Dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres me importan más que yo. Por eso, de que hoy mismo te pido que sigas tu camino y a todo termino. Prefiero saltar en las cantinas, tomar con tus amigas y amar la decepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tenes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fuego el hombre que tu alma no olvidará, que la tierra rastra la vida hacia la bendición. Perdona, que si hay me ha molestado, la voz de uno cerrado, te duro no volver. Tus besos y cosas que pagaron, ya no habrá terminado, hay nada que perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estás oyendo, chiquitito! ¡Ay! ¡Estás para donde te guste! ¡Ay! ¡Se fue a dormir! ¡Para mi amiga, que la quiero mucho de todo el corazón! ¡Ana! ¡Gracias! ¡La queremos todas! ¡Gracias! ¡Igualmente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes tú la culpa, eso es lo que resulta! ¡Que la desilusión! Fuego el hombre que tu alma no olvida, que te arrastra la vida hacia la perdición. Perdona, que si hay me ha molestado, la voz del hombre hablado, te duro no volver. Un beso y copas que pagaron Ya todo ha terminado No hay nada que perder